Les informamos que como es sabido por ustedes, en los canales Caracol y RCN, se cuenta con una emisión con el servicio de interpretación para poder acceder a la información. Ustedes saben que el horario de esta ha sido de la siguiente forma. Por lo tanto, a partir de ahora este cambiará y será el siguiente horario para la emisión de noticias del canal Caracol y RCN ASI. La emisión de esta franja para los dos canales va hasta el 8 de enero. Aprovechemos siguiendo estas emisiones y beneficiándonos de la información con intérprete para mayor claridad.